Equipaje a mano, será la nueva película de Netflix que será estrenado en diciembre. Vemos a los protagonistas, Taron Ejerten, Sofía Carson y Hasson Batman, todo comienza en la época de Navidad, en el aeropuerto de Los Ángeles, donde un agente de seguridad hace su trabajo de rutina, revisar y controlar el equipaje de todas las personas que ingresan. Ambos tórtolos son designados para trabajar en el turno de Nochebuena, donde hay decenas de personas con ciertos inconvenientes esperando para viajar. Pero en eso una chica se percata de un objeto que no es de ella, la cual avisa a la gente de seguridad, en eso Eitan lo revisa y se da cuenta que alguien le escribe, diciéndole que se coloque el audífono para conversar. Aquí es donde comienza el desafío de Eitan, sin saber quién es la persona detrás de todo esto, el cual lo comienza a chantajear, diciéndole que tiene que dejar pasar un equipaje sin que el escáner lo detecte. Vemos a Eitan bastante preocupado, pensando que podría contener ese equipaje, el cual debe hacerlo ya que no tiene más alternativa, por lo que si se niega acabarán con la vida de la novia de él. En eso el hombre misterioso se presenta hacia Eitan, diciéndole cuáles serían los próximos movimientos, el al darse cuenta que solo era una persona, decide llamar a la policía. Pero lo que Eitan no sabe, es que está tratando con un asesino profesional que conoce muy bien todos sus movimientos. El cual al darse cuenta de la actitud de Eitan, decide asesinar a una persona, amenazándolo con seguir sus órdenes, de lo contrario asesinará a más personas. Pero Eitan decide acabar con esto, advirtiendo a su novia y a los demás pasajeros, ya que se percata que dentro del aeropuerto se encuentra instalada una bomba. El asesino no dejará que Eitan arruine sus planes, el cual planea hacer los atentados, haciendo parecer que el agente de seguridad sea el culpable. A Eitan solo le importa salvar a las personas que se encuentran en el aeropuerto, el cual deberá pasar por varios problemas, ya que la policía piensa que él es el terrorista. ¿Será que Eitan se convierte en héroe, salvando a las personas de su alrededor y atrapando al asesino que lo metió en todo esto? Netflix estrenará esta nueva película el 13 de diciembre, si eres amante de las películas de acción, no olvides suscribirte y darle like para que estés informado de los nuevos estrenos. Hasta la próxima.